A esta hora, en el informativo del Eje Cafetero. El canal Mundo Visión, desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en Pereira. El médico Pablo César Gómez Hoyos, excandidato a la Cámara por Risaralda Partido Verde, nos acompaña a esta hora. Doctor Pablo César, bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro, a la audiencia de Qué Buena Radio, Mundo Visión y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. ¿Se tomó usted unas vacaciones largas después de las elecciones? Un descanso merecido, fue una gesta bastante difícil, fueron días de mucho estrés, fue un esfuerzo físico, mental, de separación de la familia. Estas campañas políticas siempre alejan a uno mucho de todas sus actividades. Entonces, luego de una ronda que hicimos de 15 días de agradecimiento a todos esos líderes, a todas las comunidades que nos acompañaron en esa bella campaña política, decidimos pues tomarnos un descanso para retomar con toda la energía y con todas las ganas la labor social, la labor de acompañamiento a la comunidad que siempre nos ha caracterizado. ¿Y dentro de toda esa política ha pensado combinar poniéndose la bata de médico nuevamente o no? Desde lo que es la medicina comunitaria, es decir, difícilmente voy a volver a un consultorio a atender paciente por paciente, pero como médico yo no voy a abandonar mi labor de acompañar diferentes comunidades. Nosotros desde antes, incluso de entrar como candidatos a la Cámara de Representantes, hacíamos jornadas de valoración en barrios, en veredas, y eso lo vamos a seguir haciendo. No solo yo, sino un grupo de profesionales, de auxiliares de enfermería, de trabajadores sociales, de psicólogos que siempre nos han acompañado. Y es una labor independientemente de nuestra actividad política que seguiremos realizando hasta que Dios nos lo permita. Doctor Germán. En ese recorrido y con los buenos días al médico Pablo César Gómez, es candidato a la Cámara por el Movimiento Alternativo, es el Partido Verde. ¿Cómo fue ese recorrido por los 14 municipios? ¿En 15 días se recorrió los 14 municipios para darle gracias a la gente por ese apoyo que recibió? Pues digamos que en cada uno de los municipios había unos liderazgos bien particulares que nos acompañaban. Hicimos el recorrido, en algunos casos presencial, en otros casos nos reunimos acá en Pereira, en otros en Santa Rosa de Cabal con esos líderes, utilizando también el poder de las redes sociales, pues llegamos a muchos lugares. Concentramos obviamente nuestra, así como concentramos nuestra campaña, también concentramos nuestro agradecimiento en Dos Quebradas, en Pereira, en La Virginia, en Santa Rosa de Cabal, que es nuestro municipio vivienda. Y yo creo que agradecer nunca para. Es una labor que vamos a seguir haciendo, dándole las gracias a la gente por confiar en nosotros y poniéndonos a disposición de ellos para lo que siga aquí en adelante y lo que la gente quiera. Recordemos la votación del Partido Alternativos y el Partido Verde. Este partido político obtuvo dos curules a la Cámara de Representantes. Esa lista obtuvo Alejandro García Ríos, obtuvo 18.344 votos. Lo siguió Carolina Giraldo Botero con 16.562, que también salió representante a la Cámara. Está usted, el médico Pablo César Gómez Hoyos, que obtuvo 13.614 votos. Es decir, Carolina le ganó como por unos 2.900 votos. Diego Alejandro Hoyos Ramírez obtuvo 7.147, que era el candidato del Polo Democrático. Ahora miremos la votación que usted obtuvo en cada uno de los municipios. Esos 13.614 votos estuvieron distribuidos así. En Apía obtuvo 40 votos, 22 votos en Balboa, en Belén de Umbria 32, acá en Dos Quebradas obtuvo 1.685 votos, en Guática 39, 30 votos obtuvo en La Celia, en La Virginia obtuvo 269, 43 votos, en el municipio de Marsella, en Mistrató obtuvo 36, 3.002 votos en la ciudad de Pereira, en Pueblo Rico obtuvo 4 votos, en Quinchía 72, voy a dejar de último su municipio, en Santuario obtuvo 92 votos y en Santa Rosa de Cabal, su meca electoral, su municipio, en donde estuvo como secretario de Salud, donde hace parte del equipo del actual alcalde Rodrigo Toro Montes, obtuvo 8.248 votos. ¿Cuántos votos esperaba en Santa Rosa? Nosotros sacamos una votación, Germán, muy cercana a lo que teníamos proyectado. Es decir, nosotros nos esperábamos sacar entre 13.000 y 14.000 votos en todo Rizaralda. Obviamente, lo que no esperábamos era que nuestros compañeros de lista sacaran una votación tan alta y estuvieran por encima de nosotros, lo cual nos alegra profundamente, no hay que negar que es una gran victoria tener dos curules alternativas por primera vez en la historia de Rizaralda. Y en Santa Rosa, esos 14.000 votos, esperábamos sacarnos entre 7.000 y 8.000 votos, algo que los sectores tradicionales decían era imposible, porque recordemos que la mayor votación a la Cámara en Santa Rosa de Cabala habían sido 4.900 votos, y no estoy mal, entonces se rumoraba, se decía que no nos sacábamos más de 4.000 votos, logramos demostrarle a los políticos tradicionales y a esos que en el municipio, antes del actual alcalde, hicieron y deshicieron, pues que el fenómeno de Santa Rosa de Cabala alternativa no es un fenómeno pasajero, es un fenómeno que llegó para quedarse y con esa votación que dobla la votación histórica a la Cámara en el municipio, pues logramos demostrarlo, así que estamos muy contentos de habernos sacado esos 8.200, algo de votos, y creo que la ciudadanía de Santa Rosa con eso demostró que está contenta con el trabajo que se está realizando en el municipio y que nos quiere para cosas más adelante. Bueno, lo otro que hay que decir del médico Pablo César Gómez es que quedó listico para ser alcalde de Santa Rosa de Cabal, ya hizo media alcaldía prácticamente, ¿usted tiene, claro, tiene decidido que será candidato a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal o lo está pensando todavía? No, yo no tengo mucho que pensar al respecto, Germán, yo creo que la ciudadanía misma es la que va haciendo el llamado a lo que desee, yo creo que tenemos que quitarnos esa visión de que es el político el que decide a qué va a aspirar, obviamente uno tiene que inscribirse como candidato, pero finalmente las candidaturas tienen que ser el llamado del sentir popular y en Santa Rosa de Cabal, pues con esa votación la gente ya dejó un mensaje muy claro, nosotros somos un equipo de trabajo que finalmente tomará una decisión, se empezarán a barajar los candidatos en el municipio, como pasan todas las elecciones de aquí, pienso yo a finales de este año, al mes de octubre, noviembre, yo creo que ya tendremos muy decantadas las candidaturas y sin duda alguna, si los santarrosanos me quieren como candidato a la alcaldía para continuar el proyecto del cambio, pues así lo haremos sin duda alguna. ¿Cómo está viendo hoy, por ejemplo, a Santa Rosa? Usted, como lo dije al comienzo, es del equipo de trabajo del actual alcalde Rodrigo Toro, a quien le ha ido muy bien, quien ha mostrado un balance muy positivo, la transformación de Santa Rosa es evidente, el cómo se ha venido combatiendo la corrupción es un acto evidente también, que era lo que esperaba la gente del alcalde Rodrigo Toro, pero sin embargo, ¿cómo se está imaginando la continuidad de ese gobierno? Germán, Rodrigo Toro toma un municipio bajo la promesa de empezar a cambiar todas esas prácticas que usted menciona y de mejorar las condiciones de vida de los santarrosanos y para eso recibe un municipio endeudado, sancionado en planeación, sancionado en regalías, un municipio con unas condiciones económicas muy difíciles, un municipio en quinta categoría y empieza a trabajar en torno al cambio de esas situaciones y a traer recursos para el municipio, a gestionar proyectos y a gestionar todo lo que hasta ahora se ha logrado y que ahora dos años largos de su mandato, pues ha logrado mostrar que sí era posible recibir un municipio en unas condiciones completamente diferentes, sin sanciones, sin deudas, ya encaminado hacia el progreso, pues nos va a permitir no sólo cambiar a Santa Rosa de Cabal, no sólo proyectarla hacia una mejoría de categoría, hacia un crecimiento económico y un desarrollo del municipio, sino demostrar que ya teniendo las herramientas esto puede multiplicar, sí puede hacer de Santa Rosa el municipio próspero que fue en otro momento, en unas condiciones de mejoramiento tecnológico, en unas condiciones de mejoramiento de la seguridad, en unas condiciones de mejoramiento educativo, con una mejor salud, con una mejor movilidad, con todas las necesidades que todavía siguen estando ahí, pero que ya con los recursos que nos traerá el crecimiento y el aumento de la categoría del municipio que se está proyectando, pues van a ser más fácil de alguna manera un próximo gobierno, así que lo que tenemos que contarle a los santarrosanos es, ya hemos hecho las cosas bien en condiciones de dificultad, con unas mejores condiciones en las que se recibirán la próxima alcaldía, pues las podemos hacer mucho mejor. Hoy digamos cuál es la peor crisis que tiene Santa Rosa de Cabal, en la salud, en la seguridad ciudadana, en la seguridad ciudadana, en el mismo desafío que tiene frente al turismo, el mismo desafío que tiene cada ciudad frente al tema ambiental, por ejemplo, hoy cuál cree que es ese desafío que hay que afrontar. El de la salud lo chuleamos y lo dejamos a un lado porque esa es una problemática de todo el país, es decir, un municipio difícilmente va a poder mejorar su salud si el sistema de salud que tenemos sigue siendo nefasto y en eso hago un paréntesis para decir que es quizá una de las cosas que lamento de no haber quedado como representante de la Cámara, no poder llegar a dar esa batalla. Santa Rosa de Cabal particularmente tiene retos muy importantes, creo yo, en dos materias por lo pronto, aunque son muchas las cosas que tienen que preocuparnos. La primera es la movilidad, un municipio que como casi todos los municipios turísticos en temporada alta se bloquea completamente, municipios como Guatapé lo viven, municipios como Salento lo viven y para eso hay que hacer un plan maestro de movilidad y mejorar algunas vías alternativas y generar nuevas vías que mejoren la movilidad del municipio, cambiar la dirección de algunas calles, etcétera. Un plan maestro de movilidad en el que tienen que intervenir expertos y que un alcalde tiene que dirigir, obviamente. El otro problema que se tiene es el tema de la seguridad, un problema que tienen muchos municipios del país, sobre todo las capitales y los municipios secundarios, en el que ya se está trabajando desde la actual administración. Se viene un proceso de compra de cámaras de seguridad articuladas con la Policía Nacional de altísima tecnología que va a permitir mejorar el tema. Se está proyectando la construcción de una nueva estación de policía para permitir el aumento del pie de fuerza en el municipio y yo creo que en eso se está trabajando y hay que seguir mejorando esas condiciones. Eso va de la mano de la educación, siempre tiene que ir de la mano de la educación, de que no engrosemos las filas de la delincuencia con jóvenes que no tengan nada que hacer y en ellos se está trabajando también con las escuelas públicas de deporte, con las escuelas públicas de artes y oficios y eso tiene que ir siempre encaminado de programas sociales. Entonces yo creo que esas grandes problemáticas se están trabajando y hay que continuar haciendo cosas para que Santa Rosa de Cabal en los próximos años tenga lo mejor de estos procesos de cambio. Cuando se aspira a una alcaldía se aspira a ser el candidato de la mayor parte de la población, pero en el caso suyo supongo va a estar como candidato de alternativos, del movimiento de alternativos, que fue el movimiento que triunfa ahorita en la Cámara de Representantes, donde está el Partido Verde, donde está el mismo polo democrático, pero usted desde ya va a comenzar diálogos con todas estas fuerzas políticas, con el partido de la U que tiene asiento en Santa Rosa, el partido liberal, el mismo partido conservador que también ustedes han venido combatiendo últimamente, pero que digamos en cada partido hay gente buena, hay gente muy regular y hay gente mala, pero digamos que hay gente que se puede extraer de cada una de esas colectividades, está la gente del Centro Democrático, de Cambio Radical, hay gente del partido Mira, ¿cómo va a manejar o cómo va a intentar armar una coalición? Pues ya lo vivimos en la candidatura a la Cámara de Representantes, nosotros desde nuestra visión de hacer política no creemos que los partidos sean limitantes, en realidad hoy en día yo veo esto más como una herramienta de participación electoral, pero lo que hay que mirar es personas, ¿qué han hecho por el municipio? ¿Cuál ha sido su proyección? ¿Qué le han aportado al desarrollo de Santa Rosa de Cabal? ¿O qué han querido aportarle y con eso ir tomando liderazgos? En nuestra campaña a la Cámara tuvimos personas que pertenecieron, por ejemplo, al Centro Democrático, al Partido Conservador, al Partido Liberal, pero que se unieron en torno a una candidatura que más allá de esas banderas políticas lo que buscaba era el desarrollo del departamento de Risaralda, lo mismo vamos a hacer con la alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Ya sabemos quiénes son los que quieren el municipio y los que no lo quieren, ya sabemos quiénes son los que quieren estar en la administración y en el gobierno para el desarrollo de Santa Rosa de Cabal y quiénes son los que quieren estar para llenar sus bolsillos y lo que vamos a tener en nuestra campaña es personas enamoradas del municipio de Santa Rosa de Cabal, si así se da, sea la campaña mía, sea la campaña de algún compañero que finalmente termine definiéndose como el candidato. Independientemente de los personalismos, aquí lo que hay que buscar es gente enamorada de nuestros municipios, no solo de Santa Rosa de Cabal, yo creo que la misma realidad está viviendo dos quebradas a futuro Pereira y es que debemos tener gobernantes que piensen enamorados de las ciudades y en el desarrollo de las mismas. El mensaje ya finalmente y el agradecimiento para esas 13.614 personas que lo acompañaron en todo el departamento de Risaralda. Muchas gracias Risaraldenses, muchas gracias Santa Rosanos, muchas gracias ciudadanos de todo este bello departamento que creyeron en este proyecto del cambio avanza, que nos dieron su apoyo, era mi primera aspiración política y recibir esa cantidad de votos, de verdad que me llena de orgullo, pero más que orgullo de responsabilidad, en mí continúan teniendo un luchador por las causas sociales, un luchador por las causas de la salud, un luchador por las causas de la educación, medioambientales y en lo que le pueda servir a esos votantes y a los que no votaron también de aquí en adelante cuentan conmigo vehementemente, especialmente a los 8200 Santa Rosanos que votaron por nosotros, este proceso continúa, en mí van a seguir contando con ese gran líder que siempre ha estado a la mano de los Santa Rosanos y en lo que se venga de aquí para adelante cuenten con que voy a estar en donde ustedes me quieran tener. Él es el médico Pablo César Gómez, fue candidato a la Cámara de Representantes por el Movimiento Alternativos, obtuvo 13.614 votos, fue la tercera votación dentro de esa organización política, esa coalición que armaron ahora ya es, como lo acaba de anunciar, candidato a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, para continuar con la obra de gobierno que está adelantando actualmente el alcalde Rodrigo Toramontes. Antes de que lo despida, quería ya preguntarle algo aparte de política, algo diferente, fue por una noticia que se conoció ayer a nivel nacional, ya como médico, no sé si usted la escuchó en su hacha, donde le robaron el bebé a una mujer habitante de la calle, ¿se dio cuenta de esa noticia? Por supuesto, sí, triste noticia. Triste noticia, ya hasta los bebés se los están robando del vientre de la mamá. ¿Qué pasó? Para recordar, para poner en contexto, una mujer tuvo un hijo y se le murió, y estaba muy pequeñito y no quería que la familia se diera cuenta, no sé cómo hizo para ocultar dos meses que el niño se había perdido, que se había muerto. Entonces, le pagaron 15 millones de pesos a un delincuente, porque no tiene otra palabra un asesino, para que primero convencieran a esta habitante de la calle que la iban a ayudar, que la iban a colaborar en su embarazo. Resulta que lo que hicieron fue matarla y sacarle el bebé del vientre. El niño está vivo, gracias a Dios, pero pues la mamá murió. Pero se me venía a mí en el pensamiento, en la cabeza, que para sacar un bebé del vientre de la mamá tiene que ser alguien que sepa, un enfermero, un médico o algo, por lo que hay que seguir, porque yo creo que cualquier persona que mató a otro le va a rajar el estómago, pues si va a sacar el bebé, ¿lo puede hacer o no? Tengo esa duda. Pues digamos que conocimientos de pronto en anatomía puede tener cualquier persona, ¿cierto? Pero uno sí piensa que probablemente tuvo que ser alguien que tuviera algún conocimiento del área de la salud. Ahora esto es una situación que debe rechazarse vehementemente, terrible que esto esté ocurriendo en nuestro país. Uno a veces no entiende la salud mental de las personas, hasta dónde puede llegar a deteriorarse para cometer un acto tan atroz como estos. Pero sin lugar a dudas, pues tristemente la señora fallece. Afortunadamente lograron salvar la vida del bebé, pero no sé, no le cabía a uno en la cabeza, se queda a uno sin palabras ante un acto tan atroz que sea quien sea que lo haya cometido, sea un profesional de la salud, o sea alguien sin conocimiento, pues de delincuente no se puede bajar y es algo que tiene que pagarse una condena ejemplar por un acto tan vil como este. O sea, queda la duda de todas maneras de quién pudo haber hecho eso. Lo cierto es que el bebé está vivo y se queda uno pensativo, la verdad. Ya no se roban solo un celular, se roban lo que sea, sino hasta los bebés de los vientres de las madres. Son las 7 de la mañana, 54 minutos, tenemos en línea al señor Gonzalo Galeano.